Hola, bienvenidos a mi primer video de mi canal de mi hermosa Guatemala. Vamos aquí en esta mañana que amaneció muy soleada. Vamos a darle un paseo a nuestra hermosa cachorrito, ya que ella donde nosotros vivimos es muy pequeño, entonces no la podemos sacar. Entonces aprovechamos cuando los días están así de bonitos para darle una subueltecita y para que se venga a distraer, ya que si uno se aburre, ella no se va a aburrir, ¿verdad? Mira, ya que ella va contenta y feliz, pero ahorita va un poquito tranquila porque ella venía corriendo. Disfrutando de nuestro hermoso paisaje aquí en mi bella Guatemala. Vamos. Ya que estamos ya, ya pronto va a cumplir un año de vida, un año de estar con nosotros. Ya que fueran, serían dos cachorritas las que tuviera, pero se me murió una, entonces era igualita. Lo que pasa es que se enfermó y ya tenía cinco años de tenerla, pero se me enfermó, entonces falleció. Espero que les gusten nuestros videos, ya que subiremos cuando vayamos de viaje, cuando hagamos un platillo delicioso. Espero que se suscriban, le den me gusta y activen la campanita para obtener más videos.